Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Force India porque como sabemos el equipo Force India ha confirmado su alineación para los TESPOS Gran Premio de Hungría y bueno, el equipo de propiedad de Vijay Malia anuncia los pilotos que se van a poner al volante del automóvil del equipo anglo-indio para el día 31 de julio y 1 de agosto y bueno, ahora vamos a conocerlos bueno, se ha anunciado el equipo con sede central en Silverstone que Nicolás Latifi y Nikita Mazepin son los pilotos seleccionados para ponerse al volante del monoplaza del conjunto anglo-indio para el 31 de julio y 1 de agosto, quiero decir el piloto de la Fórmula 2 lo hará la primera jornada, me refiero a Nicolás Latifi y el actual líder del campeonato de la GP3 Nikita Mazepin lo hará el segundo día y bueno y finalmente los pilotos titulares Sergio Checopérez y Esteban Ocon no van a tomar parte de los TESPOS Gran Premio de Hungría y bueno, y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao